Sí, esta es mi primera participación y acá trabajando con el grupo de trabajo y ayudándola a la gente que no sabe dónde vota con el padrón. Es más, la gente, muchos no saben que tienen que votar en papel también. Sí, es verdad, muchísimos no saben que también se hace en papel, así que ayudándola a la gente. Inclusive no deben conocer los candidatos a diputados nacionales, ¿no? Sí, es verdad, no se conocen, así que estamos ahí. Bueno, ¿cómo te sentís, digamos, con esta sensación ahora que ya estás en este día tan esperado? Sí, este día fue muy esperado por nosotros, por mi grupo de trabajo. Estoy muy ansiosa, pero también feliz. Lo que salga, lo que Dios quiera. Lo que diga la gente, digamos. Sí, lo que diga también la gente. Me gustaría muchísimo llegar, pero bueno, así. Sí, todo depende de ello.